Muchas gracias, Mari. En Payson, Utah, un piloto estrelló este avión contra su propia casa. Según las autoridades, no se trató de un accidente, ya que el sujeto había sido arrestado solo unas horas antes por una disputa doméstica con su esposa. De acuerdo con la policía, pagó su fianza y luego tomó un avión prestado para cometer su fechoría. Él murió, pero su esposa y su hijo lograron escapar con vida. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima y dice que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud.